Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo descargar un video de YouTube hacia nuestro dispositivo Android. Para ello usaremos YouTube DL. YouTube DL es un script desarrollado en Python. Es rico en funcionalidades, fácil de usar, fácil de instalar y que está disponible como un paquete de Python. Por lo tanto puede ser instalado usando el administrador de paquete PIT. Ahora desde nuestro dispositivo móvil o desde nuestro dispositivo Android Python está disponible a través de Termux. Para aquellos que no han oído hablar de Termux en el video, Termux, un emulador de terminal para Android, explico qué es Termux y cómo usar Termux. Una vez que usted lo tiene instalado, abre Termux y Python ya viene instalado junto a Termux, como pueden observar. Pues para instalar YouTube DL ejecutan PIT, install YouTube DL. Como pueden ver, ya yo tengo instalado este paquete. Ahora para usarlo ejecutan YouTube DL y la URL del video que quieren descargar. Por ejemplo, vamos al canal LibreBuy, juntamos los videos, descarguemos un video corto para que la descarga sea rápida. Vamos al canal LibreBuy, juntamos los videos, descarguemos un video corto para que la descarga sea rápida. Vamos en Share, copiamos el link, vamos a Termux, pegamos el link y Enter. Ya comenzó a descargarse el video. Ya comenzó a descargarse el video. Y como pueden observar, el video está descargado y lo podemos ver desde nuestro dispositivo Android con un reproductor multimedia como VLC. Otra de las características interesantes de YouTube DL es que te permite extraer el audio usando la opción "-x". También, si quieres cambiarle para el audio, es una opción que uso mucho, recodificar. Ahora, el audio pues pone audio format y el codec que desea utilizar, en este caso Borbis. Y luego pues pega la URL del video y YouTube DL va a descargar solo el audio y va a recodificarlo a formato Borbis. Para que funcione la recodificación, necesita tener instalado una librería como FFMPG o AVCOM. O AVLIC, que es en realidad el nombre de la librería. Como pueden ver, el video o en este caso el audio ha sido descargado y ha sido recodificado a formato Borbis. Bueno comunidad, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.